Que somos un pueblo, que somos el pueblo que te ama Amadísimos hermanos y hermanas, una vez más estoy con ustedes siempre para pedirles su generosa ayuda al canal y la Radio Católica de Nicaragua Son cuatro meses los que están siendo muy difíciles para nosotros y poder seguir sirviéndoles a ustedes implica entonces que ahora ustedes nos ayuden con su granito de mostaza con el óvulo de la viuda, dando como decía Santa Teresa de Calcuta hasta que les duela no dar de lo que nos sobra sino lo que tenemos para vivir El Señor como al muchacho del Evangelio les multiplicará a ustedes esos cinco panes y sus dos peces Aquí están las cuentas en el banco, Dios les bendiza BAC, Córdobas, 3602-9802-0 BAC, Dólares, 3602-9795-6 Somos el pueblo que te ama y te espera Que te quiere desde el corazón ESCO! ESCO!